El equipo trabaja bien, trabaja bien, hicimos un buen primer tiempo, creo que es un poco aceptable, pero el equipo trabaja bien, se prepara bien, son pequeñas concentraciones, y en las categorías, estamos perdidos, ya que es un partido difícil, y ahorita que es un equipo trabajando bien, hay que sacarlo, estamos haciendo una posición, se ha incómodo, se ha incómodo, no quiero que haga salir de ahí, pero si estamos trabajando, hay que trabajar el triple, para salir de ahí, porque es una posición en la que nadie le gusta estar, ¿Qué le dice el técnico? Por ejemplo, ahora después del juego, ¿cuál es la elección de Don Carlos? Yo creo que, él no habla, él no habla, yo creo que ya no hablamos demasiado nosotros, ahora solo el cantor, el cantor, el equipo trabaja y las cosas no saben, yo me explico por qué, porque el equipo es muy bien, que el equipo juega bien, nos desconcentramos y nos anotan, y ahora estamos sufriendo, vamos a ir en una posición en la que nadie le gusta estar, ahora solo le queda trabajar, lo único que te puedo decir, porque no me gusta estar en la posición en que estoy, es muy difícil, demasiado difícil, no me gusta, para nada, no me va a sentir bien, el propio colabora, colabora lo que puede, nosotros hacemos lo que podemos, y las cosas no saben, porque toca ahora, hay que hacer hasta lo imposible, para salir de ahí, para que las cosas no se sientan mucho al día.